¿Quieres saber cómo es la vida en Rumanía, conocer nuevos lugares y también conectar con otros expatriados? Pues estás en el lugar correcto. Yo soy Abby y te doy la bienvenida a mi canal. Desde mis 18 años he vivido en países como Irlanda, Estados Unidos, Italia, España y ahora me encuentro en Rumanía. Ser expat desde hace ya casi 10 años me he enseñado a apreciar otras culturas, también a entender que realmente cada cabeza es un mundo y que existen muchísimos lugares maravillosos que no me puedo morir sin conocer. Así que quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que tengo para ti. Donde podrás conocer más sobre el país en el que vivo y cómo sería tu vida si decides algún día venirte para acá. Descubrirás lugares maravillosos que podrás agregar a tu bucket list, pero también vas a poder conectar con una comunidad maravillosa de expats que también quieren que tú hagas esa vida que realmente te hace feliz. Así que espero verte en el próximo video. Un besito, te quiero, chao.